hola feliz jueves ¿cómo están? estoy hablando con Vajito porque mi esposo está en junta y no quiero hacer tanto ruido estos tres días que vamos a estar juntos quiero que me acompañen a hacer todos los pendientes que quiero hacer que tengo que hacer o sea va a ser unos tres días súper organizados productivos más bien entonces empecemos aquí primer paso bueno no sé hablar ok primera actividad que tenemos que hacer es cambiar el agua a esto según es se le cambia el agua cada tres días para que crezca bien la raíz entonces eso haremos pero primero voy a poner playera ok porque se me ven un poco las boobies y no quiero andar ahí enseñando pero me salió un grano pero bueno ayer en la noche no sé por qué en las noches cuando estoy tratando de dormir es cuando más inspiración o vida se me viene a la mente entonces ayer cuando estaba a punto de dormirme dije pues voy a hacer eso porque tengo varias cosas que hacer y como para ser más dinámico el blog y no también todo igual todos los días entonces aquí tengo mi lista y primero vamos a cambiarle el agua a las plantas y si ya lo dije pero ok voy por ellas y ahorita me acompaña a cambiárselas ya estamos aquí vean qué bonito estos botes tienen etiquetas y ya busqué todos los remedios para quitarse y neta no consigo quitarle lo pegajoso entonces si ustedes tienen tips me ayudarían mucho si los dejan aquí abajo en mi cuenta de instagram pero si no puedo quitárselo así que queden súper lisos perfectos primera cosa para lo miedo el siguiente es pintarme las uñas y lo voy a hacer mientras veo un vídeo eso no voy a grabar porque pues para no estar ahí con los ángulos y así ok entonces ahorita que me las pinto se los enseño para palomirlo juntos listo ahora el siguiente cosa que necesito hacer es editar un mini vídeo entonces me van a acompañar en cámara rápida porque aquí amamos la cámara rápida mientras veo un vídeo ok y aquí la razón por la cual no se puede sonar si es cierto sí sí pues por eso y tiene como si puedo a ver buscan en internet de agua y cosas bueno aquí lo puedo buscar es que mi porción me nace ¿cómo se llama esto? a la hermana no, no se va a ver como se llama oigan voy a terminar de editar el vídeo y por si vieron compramos unos pants para mi esposo y dejaron la etiqueta entonces estamos viendo a ver como quitarlo y obviamente si los pagamos y es que cuando salimos de la tienda sonó algo pero no supimos que fue o sea y no nos imaginamos eso entonces pero está muy fácil de quitar oigan vinimos otra vez a caminar porque no habíamos podido venir en las mañanas uno porque nos daba flojera y dos porque no porque no sí sí pero porque llueve un montón entonces ya ahorita vinimos vamos a caminar un ratillo oigan compré esta mascarilla en la tiendita porque no encuentro la otra negra y aparte ya tenía mucho tiempo con esa entonces ya necesitaba una nueva y está más grande hola feliz viernes oigan hoy tuve un curso de ¿cómo se dice? para dibujar figurines para las texturas y eso y estuvo padrísima padrísima me gustó un montón pero fue de 4 horas seguidas o sea tuvimos un descanso de 10 minutos y fue estar dibujando, 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 pintando, 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 pintando las texturas, texturas y así estuvo muy padre aquí les voy a poner el nombre de donde fue se llama Ureca pero estuvo muy muy padre y aparte súper súper buen precio son en Colombia entonces muero por entrar más cursos hacen así como no sé bien yo los descubrí por facebook pero cada mes hacen actividades de que un día tal tema y ya te inscribes y bla bla y me gustó entonces pongámosle que fui demasiado productiva haciendo eso entonces palomita y hoy planeé grabar un video para youtube o para instagram tengo dos videos pendientes que quiero grabar pero me 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 cansé demasiado o sea estoy agotada porque literal no estuve parando y obviamente no me salía todo bien a la primera entonces borraba y lo volví a hacer y así entonces no sé si lo voy a grabar si quiero grabarlo porque tengo que adelantar quiero subir videos este martes pero no sé si lo voy a lograr yo creo que sí pero tengo que grabar para youtube tengo dos ideas pero ya solo voy a hacer una porque para la otra necesito ingredientes es una pista y no los tengo entonces el que quiero hacer ah pues si les puedo decir es decorando es haciéndole cosas a la ropa dándoles una segunda vida si ya me aburrieron esas prendas que tengo o prendas baratas que encuentre encontré hacerles tu propio diseño para que estén padrísimas y súper baratas entonces no sé si me explique bien pero ajá quiero grabar eso y compré algo que me ayudará y eso es lo que más me emociona pero eso sí no se los puedo enseñar hasta en el otro vlog y vean este esta chamarrita no la había usado uno porque pues hacía calor lo compré desde marzo hacía calor y aquí no la había usado porque pues no había salido pero el que me arreglé la quise usar y me encantó o sea es súper pegada ramen con curry rojo ramen con curry rojo ahí le puse huevo cocido pero se ve libre libre oigan feliz sábado vean dónde estamos vinimos a unas cascadas pero está lloviendo un montón y obviamente no traemos bueno yo no traigo y tiene eso nos estamos mojando machín machín vean esto mi celular está empapado mi celular está empapado ¿cómo se llama? ¿en dónde estamos? snow eso y solo que está empezando a llover demasiado y si hay bastante gente o sea no tanto pero si hay más de lo que creerías lo único es que varios no tienen máscara mascarillas cubrebocas entonces pues no está padre y ya no estamos yendo al carro porque neta está empezando a llover demasiado vean cómo está empapado ahí ya estamos vinimos al centro pero estamos bueno yo estoy ya secándome pero estoy empapada y tenemos un montón de frío no no mucho paisaje el día de hoy pero esto no se ve todos los días es una cabeza según yo y vean los asientos de allá son ojos hola ya llegamos estoy cansadísima comimos delicioso ya vieron pero de póster pedimos unos churros y un flan y creo que fue demasiado quedamos llenísimos lo bueno es que hoy caminamos muchísimo estoy cansadísima pero caminamos como 7 kilómetros y estoy muy muy cansada y llenísima bueno o sea ya pasó como una hora pero bueno ya hasta aquí se acabó el vlog gracias por haber llegado hasta aquí si les gustó pueden darle like suscribirse seguirme en mi instagram si quieren aquí se los dejo y muchas gracias en serio por haber visto esto y si llegaron hasta aquí también muchas gracias nos vemos el jueves bye bye chau